Hola, hola queridos amigos de Chile, un gran saludo a Arica, a Parinacota, a Coquimbo, a La Serena, a Valparaíso, a Villa del Mar, a Santiago, a Temuco en donde está mi querido amigo Isma, a Santiago de Chile donde está mi amigo Luis Felipe, un gran saludo a Puerto Montt, a Rapa Nui, a todo mi querido Chile, no saben el cariño que yo les tengo desde México, y quiero mandar un saludo muy especialmente a mi amigo de Instagram Ramón, quien me mandó toda esta historia, que es fascinante, literalmente cada palabra que está en este video es debida a Ramón, pues él me mandó todo esto, y no puedo más que agradecerte Ramón si estás mirando este video, muchas gracias por toda la información que siempre me mandas, este video se titula el Pearl Harbor chileno, el hito que convirtió a Chile en una potencia, porque el día de hoy es la potencia del Pacífico Sur y es innegable. Todo esto se origina a través de una conversación que yo tuve con Ramón, en donde me estaba explicando sobre la segunda esmeralda chilena, me platico también del buque Huáscar del Perú, Huáscar es un príncipe Inca y de ahí ese nombre se le entregó a ese navío, y en el escenario de la guerra de 1879, entre Chile, Perú y Bolivia, por el salitre y los intereses económicos que Chile tenía en la región, en mayo de 1879 se decidió bloquear el puerto de Iquique. Este puerto era muy importante para Perú, sin embargo el efecto esperado por los almirantes chilenos no surtió el efecto que se esperaba, ya que la flota peruana no llegó a Iquique, y entonces la flota chilena decide zarpar directamente hacia lo que sería el puerto de Callao en Perú, dejando en Iquique dos de sus barcos menos desarrollados tecnológicamente. Estos dos barcos son el Esmeralda 2 y el Covadonga. En algún momento las flotas chilena y peruana se cruzan, pero no logran verse debido a lo espeso de la neblina, recuerden ustedes que en esa época no existía el radar, y cada una de las flotas sigue su curso. El Esmeralda y el Covadonga eran naves antiguas y funcionaban también como escuelas navales. Un alto contingente de estos marinos eran cadetes de categoría grumete. Los grumetes eran niños que se reclutaban a la temprana edad, con el tiempo podían aspirar a ser tenientes, capitanes o almirantes. Eso era parte de la tradicional escuela marina británica que fundó Lord Tomás Crocrane. Bien, entonces llegaron los dos barcos más poderosos del Perú, me refiero al Monitor Huáscar que era una nave acorazada y la Fragata Independencia que tenía cañones sumamente poderosos para la época a enfrentar a los dos barcos más antiguos de la armada chilena, que eran barcos de madera a vela y con niños. A la esmeralda se le reventaron las calderas y quedó inmovilizada recibiendo ataques del Huáscar. Por su parte el Covadonga partió al sur y gracias a la experticia del marinero Carlos Condel, logró hacer encallar a la blindada y poderosa Fragata Peruana Independencia reduciendo el potencial marítimo de Perú en un 50%. La tercera esmeralda no puede ser abatida a cañonazos por la mala preparación de los artilleros peruanos y el comandante peruano Miguel Grau decide embestirla con choques de espolón con el Huáscar. El tercer polonazo logra hundir la esmeralda, aquí me gustaría preguntarles ¿Por qué para la psique chilena, por qué para el desarrollo histórico y cultural de los chilenos es tan importante la derrota de la batalla de Iquique, donde el Huáscar dispone de la esmeralda? Tras la derrota y el hundimiento de la segunda esmeralda chilena, hubo un febril espíritu patriota en el pueblo chileno, de saber que en el esmeralda chilena se batieron chilenos, marinos y niños hasta el final, sin rendirse y sin arrear el pabellón nacional. Esto generó un cambio brutal en la población chilena, porque extranjeros habían tocado los sentimientos de la nación. Perú había despertado al dragón del pacífico. Así como para los estadounidenses, Pearl Harbor es el motor de motivación para entrar a la segunda guerra mundial, para la popularidad para el vasto nacional chileno, el combate naval de Iquique, fue el motor para reclutarse y entrar a la guerra e ir a cobrar el honor frente a los peruanos. Hay que destacar que antes de este suceso se reclutaba a la fuerza a los soldados chilenos y después de este evento se formaron tres regimientos de voluntarios y uno de ellos llevó el nombre de Esmeralda, en honor a la segunda esmeralda. Esto demuestra la capacidad, el coraje y la unidad nacional que se formó después de este evento naval. Contextualizando de manera breve la furia que despertaron los peruanos, les puedo decir que su monitor Huascar fue capturado. Debo decirles que Perú perdió la guerra, la bandera de Chile ondeó en lo más alto de Lima por varios años y progresivamente Chile se convirtió en la potencia naval del Pacífico y hoy día es el país más poderoso de la región. El evento de Iquique avivó una llama que sigue presente el día de hoy en cada uno de los chilenos y que les convierte el día de hoy en esta nación destacada que todo el mundo mira por llevar un excelente desarrollo político, económico y social. Bien comunidad, hasta aquí voy a dejar el video, a mí me pareció sorprendente esta historia que nos contó Ramón, qué opinan ustedes chicos de la batalla de Iquique, qué opinan de lo que les he platicado, es un pedacito de la historia de Chile que a través del internet viaja por todo el mundo y nos deja sorprendidos a muchos extranjeros como yo, que soy mexicano. Bien, hasta aquí voy a dejar el video, les dejo un gran abrazo, si les gusto por favor apóyenme compartiendo a través de sus redes sociales, siéntanse muy orgullosos de ser chilenos, que estén muy bien. y ya y ¡Gracias!